Tercer nivel para Miguel, el hombre enamorado con la mujer que su madre le consiguió. Y aquí está el desafío, mirá. Bolas al dedal. El dedal fue diseñado para proteger la lleva del dedo humano de objetos muy agudos. También puede servir para guardar bolitas saltarinas. En este desafío, el participante debe meter un total de seis bolitas de vidrio en seis dedales, cada uno de ellos de 15 milímetros. Si no cumple esta prueba en 60 segundos, puede quedar eliminado. Tercer nivel. Bolas al dedal es el título del juego. Seis bolitas tienen que entrar. Estamos juntando cada vez más dinero y ya se ve la cara de la mamá que dice vamos, que se acerca de esa manera el casamiento con la candidata que yo elegí. Vamos todavía. Está la mamá ahí soñando con ese momento. Es verdad, es verdad. Ha llegado el momento de Minuto para Ganar. Miguel iba ya con su mano demostrando cómo había practicado. Mirá la cantidad que está tirando al mismo tiempo. A ver, tiene que embocar seis bolitas. Ahí está. Primera dos. Tres. Cuatro. Cinco. Veinticuatro segundos. Vamos. Una más, ¿eh? Una sola más y ya estamos. Ahí llega. Ahí llegó. Muy bien. Cuidado, cuidado. Esto ríe de una manera. Yo pensé que iba a patinar. Verías con una velocidad. Yo te vi... Pero me paralizaste. Creo que mamá y novia también estaban igual. Qué manejo de la tensión, ¿eh? Cómo manejás la tensión. Estuvo como diez minutos con la primera. Yo dije, bueno, eso era este juego. Fuimos. Hasta acá llegamos. Y de repente mandó. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así nomás. Y sé. Qué impresionante. Yo le muestro, pero mirá, esto es muy sencillo. Mirá. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No se puede. También puede ser que no se pueda. Es práctica esto. Yo te veía acá parado y ya estabas parado y ya en la mano ya estabas haciendo así. El movimiento... Ya tenías la coreografía, todo. Muy bien, ¿eh? Muy practicado. Estás practicando. ¿Muchas horas por día? Bastante, bastante. No siempre constante, pero en el huequito que encontraba me ponía a practicar. ¿Quién te ha ayudado? ¿Mamá? ¿Novia? Mi novia me ayudaba. Tu novia. Sí, sí, sí. En el laburo mis compañeros me miraban con cara de... Ah, también. ¿Y este loco qué está haciendo? Claro. No, no, pero la minutomanía en el laburo, en el almuerzo, todos a la par mía practicando. Me parece muy bien. Así que tiene que ser. Las horas de almuerzo, de trabajo, están descansando, no cuando están trabajando, pero cuando están descansando, practicar, practicar y después venir al programa. Totalmente. Y se van a llevar muchísimo dinero como hizo este joven que ya tiene 5 mil pesos. Está en el tercer nivel con las tres vidas intactas, ¿eh? Ahora lo estamos acercando al cuarto nivel. 10 mil pesos en juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Obviamente. Muy bien, vamos a seguir entonces. Chau, chau.